En el marco de las jornadas universitarias de Jatever en la U, este miércoles se realizó la apertura del Seminario Internacional en Responsabilidad Social y Biodesarrollo, en las instalaciones de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el seminario participaron exponentes de talla internacional, estudiantes, directivas de la universidad y egresados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jatever en la U. Iniciarán. En el pasado 19 de octubre. En el pasado 19 de octubre.